Hola, Tito. Hola, Tita. Cuidado. Tita, parece que... Oye, ¿y eso? Ah, el símbolo de alto, de parar. Espérate, Tito, espérate, espérate. Ese es el símbolo de la paz, Tito. Ah, mira, y el símbolo del amor, y el de hombre, el de mujer. Oye, ¿cuántos símbolos? ¿A dónde vas, Tita? Ah, el símbolo de la idea. Bueno, parece que a Tita se le ocurrió otro símbolo, ¿no? El símbolo del veneno. Ah, no te asustes, Tito, estate tranquilo. Eso es una bandera de pirata. Es solo un dibujo que usamos para representar a los piratas en los muñes. Eso es solo un símbolo, mijo. Mira, es como las banderitas rojas para anunciar peligro, o las verdes para seguir, o las que usan en las carreras. No, 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 Tito, no, no, no. Nuestra bandera es algo muy diferente. Bueno, sí, sí. Nuestra bandera es también un símbolo, claro, pero un símbolo patrio que representa a nuestra patria. Mira, los cubanos tenemos tres símbolos patrios, por ejemplo, la bandera de la estrella solitaria, el escudo de la palma real y el himno de Bayama. Por cierto, ¿ustedes sabían que el escudo y la bandera lo dibujó el mismo patriota? Uno de los que organizó el alzamiento del 10 de octubre de 1868 en Bayama, con el que empezó la guerra de los 10 años. Miguel Teurbe Tolón, así se llamaba. Ajá, Tito, ¿qué más? Ah, el autor del himno de Bayama. Y el himno lo hizo otro patriota. Perucho Figueredo. La música la compuso meses antes de empezar la guerra. Y la letra la escribió en medio de los combates en el alzamiento de Bayama, la primera ciudad que tomaron los cubanos. Por eso decimos que el nuestro es un himno de combate. Sí, Tito, sí, Tita. Estos son nuestros símbolos patrios. ¿Se te olvidó preguntar algo más, Tita? El escudo. Claro, su significado. Bueno, me voy a poner un poquito más cerca. Así. Gracias. Mira, nuestro escudo en la parte superior tiene dibujada una llave entre dos tierras. Porque Cuba está entre América del Norte y América del Sur. Abajo a la izquierda, las franjas de la bandera. Y a la derecha, el paisaje cubano con la palma real. Son los símbolos de Cuba libre.